Reiterar agradecimiento sobre todo al alcalde y a todo su equipo por permitirnos grabar aquí. La serie ya sabéis que tenemos género de ciencia ficción y para nosotros esto ha sido muy importante encontrar este edificio. Y bueno, le digo lo mismo que Álex. Para nosotros Segovia es un lugar maravilloso para venir a grabar. Hemos estado con la novia gitana, con beguinas, tipos de géneros de series que nos dan unas localizaciones y unos decorados maravillosos, naturales. Así que muchísimas gracias a todos. Lo de poder hacer una segunda temporada, me encantaría. Esto ya sabéis que ya se verá y, pero bueno, podemos empezar a trabajar en ellos y ojalá, ojalá. ¿Y en cuanto a la fecha de estrés? Pues todavía no sabemos. Ya sabéis que todavía queda mucho. Estamos grabando, casi vamos, estamos en el Ecuador casi de la serie. Todavía falta montaje, etc, etc, o sea que todavía no sabemos. Espero, espero y confío que sea a finales del 24. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.